Iván Yancha De las flores del jardín, la mejor escogí Siempre la cuidaré, que seas para mí Siempre la cuidaré, que seas para mí Como una joya preciosa, siempre te cuidaré mi amor Julianita de mi amor, no, no te cases no Julianita de mi amor, no, no te cases no ¿Qué otro dueño tendrás? ¿Con quién me quedo yo? ¿Qué otro dueño tendrás? ¿Con quién me quedo yo? ¡Ay, Julianita! Si tú te casas, ¿con quién me quedaré yo? Por desgracia algún día me quieras abandonar Si tus labios son tan dulces, me enloquecen al besar Lo que tengo para ti es un amor de cristal Si con otro amor te vas, verás que no es igual Lo que tengo para ti es un amor de cristal Si con otro amor te vas, verás que no es igual Solo éxitos para ti Y esto organiza el mimado del Ecuador Ibai, Bani, Yalcha Vaya que el sabor De las flores del jardín, la mejor escogí De las floras del jardín, la mejor escogí Siempre la cuidaré, que seas para mí Siempre la cuidaré, que seas para mí Juliánita de mi amor, no, no te cases no Juliánita de mi amor, no, no te cases no Si otro dueño tendrás, ¿con quién me quedo yo? Si otro dueño tendrás, ¿con quién me quedo yo? ¡Vamos maestro! A vivir y Jim Fernández Toca con más sentimientos ¡Eso! Este amor de cristal es para ti Lo que tengo para ti es un amor de cristal Si con otro amor te vas, verás que no es igual Lo que tengo para ti es un amor de cristal Si con otro amor te vas, verás que no es igual